Hoy en Solo Una Madre No, señor, no puede pasar El peligro llama a su puerta Miguelito, vámonos Cállate Ay, suélteme No, no lo voy a llevar a pasear Es mi nieto ¿De qué será capaz por defenderlo? Lo maté Solo Una Madre Hoy a las 9 y 30 de la noche en América Me olvido